incluso de que usted sería como una especie de enlace para lograr un pacto político ojalá, no lo dudo si yo me puse de acuerdo pero se ha hablado estoy preparado para hablar pero para decirlo si tú le pones y lo dice por otro lado yo lo digo yo prefiero decirlo no lo descarto eso yo me junté el año pasado con Francisco Javier en un grupo ¿hay posibilidades de un posible acuerdo con el PLD y el Partido Revolucionario Moderno en esas primeras elecciones municipales que se van a presentar? no lo sé no lo sé pero si me toca apoyar lo apoyaría usted lo apoyaría bueno a ver mi hijo abre el ojo que te cubian a ver abre el ojo que tú te has cubiao señores se le zafó la lengua Hipólito Mejía como siempre un hombre que no ama rapeo en trapo como decimos aquí en República Dominicana se dio lo que estamos lo que estamos diciendo en varios videos después de esta reunión de Luis Abinader y Danilo Medina en este país han sucedido cosas maravillosas a ver y eso está negociado a mi entender pero fue Hipólito ahí que lo dijo en un sentido que dijo es más ya nosotros hasta no hemos reunido no definió de qué se trató la reunión qué pasa cuando dos bandos son enemigos enemigos mortales a guerra cuando dos barrios son enemigos cuando dos hijos de dos personas enemigas se pelean y al final deciden los enemigos juntarse para qué se juntan dos enemigos en este caso dos enemigos políticos para llegar a un acuerdo para tratar de arreglar las cosas nadie se reúne porque tú tienes la nariz más fina porque Hipólito usa lente porque Danilo todavía tiene la mascarilla puesta los enemigos y los rivales solo se juntan para negociar para tratar de llegar a un acuerdo y aquí Hipólito lo dice que él no descarta una alianza con el con el PLD después de llamarlo ladrones y corrupto ¿cómo que estos PRM mejor dicho estos PRM van a negociar con estos PLDS tanta vaina que le han dicho los PRM a los PLDS que son unos supuestos ladrones que acabaron con el país ahora pretenden hacer una alianza según lo que dicen en esta entrevista la cosa está caliente y yo digo todas esas negociaciones que se están haciendo yo te apuesto a ti y yo creo que Abel no tiene conocimiento de nada de eso yo siempre lo he dicho esos viejos y esos monstruos del PLD no van a sortar el PLD así para entregárselo a Abel como que dicen míralo ahí eso es tuyo eso es mentira ya eso está empuñado ahí eso no lo van a sortar ese PLD no se lo van a sortar a Abel ellos saben todos esos viejos del PLD que tienen el PLD agarrado que si le sortan ese PLD a Abel se adueña los dos días y está por encima de todos y se vuelve el líder del partido de la liberación dominicana acaso ustedes creen los PLDistas que me están viendo que todos esos viejos roble de ese PLD que han estado ahí durante todos esos años guisando en buenos empleos grandes le importa que el PLD vuelva y gane no señores no señores esa gente están preparados para vivir 40 años en la oposición por eso ya esa gente hacen cualquier tipo de negocio porque esa gente están bien no igual que usted que usted es un simple puertero un presidente de comité de base de intermedio que lo que tenía era mayordomo de una escuela una ama de casa no ustedes son los jodidos ustedes no aguantan cuatro años más fuera ahora esos turpenes del PLD pueden hacer su negocio porque en esos acuerdos ellos vuelven y ganan y guisan y esa gente están preparados para durar 20 años fuera del poder no igual que tú PLDista que está en tu casa cancelado de esa portería de la escuela cancelado de esa oficinita en tu provincia tú eres que está jodido eso grande no le importa a tú esa gente a lo que le importa es yo amarrar allá Hipólito no es ningún loco Hipólito está hablando esto ya porque él se lo huele esa batata esa ya huele ese harén que asado ya huele a distancia ese negocio está hecho ya y si no está hecho ya lo están guisando están poniendo los puntos y ahí él le tiró su piropo incluso dijo ahí que ya se han reunido él lo dijo ustedes se recuerdan de esa famosa reunión que hizo Hipólito Mejía con los verdaderos dueños del PLD ay a ver mi hijo nuevamente te repito abre el ojo vete preparando tú para que hagas tú tu alianza callado la boca ahí también para cuando ellos te saquen una A tú le saques una AA yo no sé jugar a eso di que el póker pero al póker a ver cuando ellos te vengan con una vainita y di que que se yo que a de pi tú vengas y le sacas una vaina rara dos hockey los hackers que se yo de eso no sé de póker pero tú le sacas una jugada más criminal y lo dejas ellos con la garganta a trabancar con ese golpe que tú le vas a dar prepara tú tu alianza prepárate porque esa gente ya están amarrando y Hipólito no habla disparate cuando Hipólito sale con algo es porque eso es así eso es así y no sabemos lo que va a pasar en la presidencial también porque si ya ellos empiezan a hablar de abajo que se puede dar arriba porque no es que no es que los grandes dirigentes del PLD tienen que que aliarse en la presidencial Gonzalo iba a hacer un trabajo de sabotear y quedarse el tranquilo para que Luis vuelva y pase y mantener los PLD fríos que no salgan a votar eso se hace porque a Gonzalo lo dejaron solo el PLD no fue a votar por Gonzalo se quedó todo el mundo sentado déjenme decirle porque si Gonzalo fuera el presidente hoy ya él fuera el dueño del PLD y quizá no tuviera ninguna de esa gente que están ahí quien estuviera dirigiendo el PLD es Gonzalo por eso que yo le digo no hay que aliarse para hacer que un presidente gane solo de motivar y quedarse tranquilo hacer un burto de que se están trabajando sin hacer el trabajo como tienen que hacerlo miren señores vamos a dejar esto aquí porque esta guerra apenas comienza viene enero donde usted comenzará a ver el juidero real ay Abelito tan buen hombre miren señores la base del PLD vayan buscando lo que ustedes van a hacer que si ustedes se quedaron ahí yo estoy seguro que ustedes van a durar muchos años fuera y si los grandes están negociando porque la base del PLD no pueden negociar vayan cuando ustedes quieran y hagan lo que ustedes quieran porque si los grandes negocian allá arriba si los grandes negocian allá arriba los chiquitos no disfrutan porque la base no come de esos negocios eso es lo tutumpote gente que puede durar 20 y 30 años fuera del poder y tienen todos sus hijos estudiando para el extranjero mientras usted aquí no ha hallado todavía para comprarle los zapatos escolar porque ya lo que tenían se rompían de la escuela el lápiz un simple lápiz usted no halla pero esa gente tan preparado todos esos hijos de esos grandes funcionarios y ex ministros y ex ministros del gobierno del PLD están estudiando a Washington oigan eso Washington eso suena está bonito Washington mientras usted aquí está agarrando el tizón por lo prendido ay mamá esta es su plataforma Titánico TV yo soy César Lirjanzo te invito a compartir este video a seguir esta página y pasen buenas no Gracias.